¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vas a estar bien! ¡Era venenosa! ¡Respóndame! ¡Está bien! Tenemos que ir a algún lugar. Suena a un tío. ¡Puede seguir! ¡Capitán! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Tienes que vivir. Ayuda 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 Una serpiente, picó una serpiente No te vayas, no te vayas Desconcertante Señor, escúcheme, escúcheme, por favor, la mordió Una víbora, una víbora muy peligrosa, estoy seguro, necesito suero Mati Dígame, ¿hacia dónde voy? Por favor, por favor, necesito una dirección que seguir, un hospital Mamá, mamá, sol Me entiendo Por favor, aguanta Voy a buscar un lugar Cuidado 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 Cuidado